hola hola gamer estamos acá con una nueva parte de crash si un poco cansados bueno una nueva parte de crash bandicole 2 este bueno espero que les haya gustado lo tema de play salió para mi amigo josé del face y bueno este que siga dando los consejos que la verdad serán tomados en cuenta y bueno vamos a continuar el juego del juego del juego a ver dónde vamos vamos aquí a ver qué onda por favor ya saben suscríbanse y denle like a la página de por favor bueno son las mismas áreas pero más podido A ver, a ver, a ver Ay, 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 ay Vale, puto Cómete esta Si has lo grabado, estás más cerca ¿Qué mierda? ¿Me está poniendo tiempo? ¿Qué puto? Me está poniendo tiempo ¡Ay, Dios! Esos putos remolidos Calma, 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 calma No, 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 no Puta madre, Dios No, 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 no nooo aguanta, 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 que me jala, que me jala puta madre a la mierda aaaay que pendejos eh esto se esta poniendo serio aaaay dios dios no puedo pasar esta mierda aaaay aaaay no 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 aaaay 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 pero 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 puta madre estoy peleando mi life mi life mi life oi no oi pero pero por que no pasa por el costadito nooo ahi ni ni hay 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 vamos a hacer el monómetro comete ésta, comete ésta, comete ya sabía cómo se cortó el maricón ahora una linea Me los baje a todos, me los baje a todos, gamers. ¿Cuántas que se cae ahí? El control de mierda está medio Duracell este control. Tiene que haber un cabrón que se cae. Bueno, perdimos vidas, pero ya está. Nos está poniendo seria, gamers. Espero les haya gustado. Conseguimos la hueva que necesitamos. Ahí está. Vamos a la siguiente. A ver qué tal nos va. A ver, a ver, a ver. Por favor suscríbanse, ya saben. Por favor, por favor. Por favor. Puta madre. Venga, no lo hago más profundas. Ah, mierda. Quédate. Seguro. Tendente... El tiro de mierda. Ahí está la puta. esta rata es asquerosa uy puta madre ay ya me iba a meter rotas de mierda voy 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 a los bonos no te vayan mucho mierda ah bueno me hizo una live por allá no te vayan mucho 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 no te vayan moglon no te vayan mucho lo tiempo Agua de mierda Espérense, espérense, espérense Me he olvidado Ay mierda, no puedo subir Rápido huevo, rápido Pero no jodas pues Mata madre, te compro el de mierda Ay, ahora no me mierda Puta, que pendejo Ay, estoy trabajando Felizmente Ah, la mierda Mata puta Espérense, estamos por llegar ya No Ahí Algo Comparte Vamos, vamos Buena, buena Lo logramos Ay, otra vez Ahora que, si no he terminado Ah, no, esa es la perra esta No, 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 no. ¿Qué dice que te agarro? Y es una estación de estación espacial. No estoy segura de qué es el córtex detrás. Vamos, vamos. ¡Arre! 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 No sé, no sé. Dribbling, dribling, dribling por acá, dribling por allá. ¡Arre! ¡Arre! ¡Mierda! ¡Basta! ¡No! ¡Ah! No, me equivocé. ¡Ah! Me equivocé. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a hacer trash, otra vez. ¡Aaah! 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 ¡No! ¡No lo grabé! ¡Vario! ¡La mierda! ¡Aaah! ¡No lo vi! ¡Puta madre! ¡No lo vi! Tranquilo, tranquilo, perrito. Voy, voy, voy. Voy a agarrar ahí cuando tenía que grabarlo. Ahí, ahí, ahí está. ¡Aaah! Putos de mierda, pensé que le iban a levantar. No va. Una arriba o no? La tenemos, la tenemos, la tenemos. Listo. 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 Cuatro cajitas. En fin. Pero regresaremos por ellos. Porque saben que tenemos que regresar por ellos, gamers. No, 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 no. No se lo trae, no no. No, 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 no. Sin perder tiempo, sin perder tiempo. Uy, mierda. No puedo ir para allá. Andi está raro, está super locado. Ok. Maldita rata, ¿todio las ratas? ¿Qué mierda es eso? Ah, bueno. ¿Qué es eso? Aguanta, aguanta. Ok, no sé. ¡Mierda! ¡No, ya sabía, ya sabía, ya sabía! Tarde mi dispuesto. Uy, casi me agarra. Con calma. Ya la cagué, ya la cagué. Una, dos, ¡vamos! ¡Vale, la buena! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Una vida, pues! ¡Ahí está! ¡Es la cagué! ¡No, no! ¡Ahí está... ¡¿A dónde? ¡Allá! Corre, corre, corre. me la cague ahí, por apurado por apurado vamos a ver, vamos a ver vamos a ver ¡aúl, qué gracia! ¡ah! tan lejos, tan lejos Vamos, nos venimos a algo. A ver, vamos con la realidad. 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 Vamos con la realidad. Vamos con la realidad. Vamos con la realidad. A ver, vamos con la realidad. No, no, no. No, solamente uno. No, ahí. Ya, ahí, ahí. Ahí, con calma. ahora se puta madre nos va a quedar un buen salto buena ay me he falto un botafone vaya a sufrir otra vez ahhh puta madre a sufrir es que cuando salto pachuco el círculo de mierda buena primer círculo, primer círculo apagate ahí carajo, apagate ahí ay no puedo agarrar todo salta ay dios eso eso apagate ahí ay ya ay dios ya puedo parar ahora si, ahora si, ahora si, calma 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 y eso ¿qué tipo ¿qué tipo guant Brux gas ya anda esta en la puta que pendejo vamos, vamos, vamos esta, 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 esta viene todo ese coño corre bueno, pasamos, pasamos, vamos, 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 vamos ah, a, 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 a mierda, aquí estas ceroito, aquí estas, aquí estas la comida No sean pendejos, ¿cómo quieren que destruya esas cajas? Vamos, vamos cachorrito, vamos. Me moja perro, me moja perro. Yo pensé que eras tú, yo pensé que eras tú. No toques lado, no toques, no toques, no toques, no toques, no toques, no, no. Vamos. No, ahí está, lo hacemos, lo hacemos cachorrito. ¡Hijo, hijo! ¡Hijo! Vamos, 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 ¿de dónde? ¡Fuera! ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¿Cómo destruimos eso? Puta madre. Dobla bien, dobla bien. Dobla bien cachorrito, eres la última esperanza. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aaah! 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 ¡Noooo! ¡Qué pendejos que son! Parece que te supieron dónde mierda vas a estar. ¡Vamos cachorrito, vamos! ¡Fuera! 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 ¡Ay, mira, es la misma! ¡Me volví a cagar, qué huevón! ¡Ahhh, es los dedos, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Las pelotas! ¡Las pelotas! ¡Las pelotas! ¡Las pelotas! ¡Ya sabías! ¡Ya sabías, hijo de p***! ¡Toma, toma! ¡Faltí, ve! ¡Faltí! ¡Ah, sí, ya! ¡Ahora sí! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que lograrlo! ¡Mierda, mejorito! ¡Muestradito! ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, mamá, que estamos perdiendo muchas vidas en este área! ¡También concentrada! ¡También concentrada, mi garajo, vamos! ...concentrarte, concentrarte... ...por otro lado... ...ejo, ¡eso! ¡Uh, yeah! que dolor de dedos listo, por fin, como perdimos vida perdimos muchas vidas gente, pero lo logramos que doloroso el perro de mierda ese otra vez no te entiendo, Barrabás, no te entiendo los últimos cristales serán los más difíciles y mi... la fuerza va a enviar sus fuerzas más fuertes a la fortuna te contactaré de nuevo cuando hayas cumplido la próxima en fin esa fue la última voy a hacer ahora, derrotar al jefe a ver que onda tenemos comida tenemos mierda a ver ah, ya me y que ah, ok así nomás no 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 Ay, que gracioso Puta, man, salta bien No la cagaste, a veces salta No salta como debe ser Ay, cae, cae, cae Volta una más Ahí cae Listo, nos acabamos Toma, a ti Toma Cacha, 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 cacha Listo, ahí está Gamer, listo Lo logramos Y así terminamos esta parte de Crash Que estuvo jodida, estuvo jodida Estamos más difíciles cada vez Espero que les haya gustado Gamer, sí, pues nos vemos en la próxima Ya saben, bueno, vamos a grabar Ya saben, por favor No se ve a la página de Face Y suscríbanse Es muy importante que se unan a la página de Face Y este, bueno Ya continuaremos con más Crash En el próximo video Hasta pronto Gamers Bye Bye